Bueno, yo creo que hay un problema grave, que es esta división del plan Pabrchale, de la TNB, izquierda de la TNB, plan Marcada. Aquí está funcionando un proceso porque desde la democracia cristiana a los anticapitalistas, todos saben que hay que ponerse de acuerdo. En el País Vasco, yo creo que en estos momentos, este es peor que nunca, en el sentido de más separados que nunca, en la propuesta del PNB, la propuesta de la TNB, para mí este es el problema. Y luego yo creo que la paradosa un poco es que el concierto económico juega contra. A mí me gusta recordarte que hasta en el abrazo de Vergara la frontera política estaba en el Vida Suárez, pero la frontera económica estaba en el Vida. Las aduanas, no es hasta después del abrazo de Vergara, que se meten en el Vida Suárez. Y yo creo que ahora estamos en esa situación otra vez. La frontera política está en el Vida Suárez, la frontera económica está en el Euro, y solo hay que mirar los datos económicos para ver que eso es así. Y esto, el hecho de que las dos comunidades forales tengan una capacidad de decisión incomparable con la resta del territorio del Estado, yo creo que actuó como un freno. Más que acelerar el proceso, actuó como un freno. Hay mucha gente que dice, bueno, ya estamos bien, dependemos políticamente, pero somos ramos de nuestro destino. En cambio aquí, eso es lo que presiona también, la capacidad de esta depresión. A mí me parece que hay síntomas interesantes. Evidentemente, el final de la violencia de Italia era fundamental, porque sin eso era muy difícil que la comunidad internacional pudiera dar su apoyo a un proceso soberanista en el país vasco. Nos parecerá bien o mal, pero objetivamente eso era así. Me parece que la izquierda abertada está teniendo un trabajo serio en ese sentido. Por otra parte, se está encontrando con el problema de gobernar, la situación, por ejemplo, de la deputación para el de I. Puzcoa, me parece paradigmática de que no está fácil, como me parece. Pero bueno, yo tengo una cierta sensación efectivamente de que hay un parón, de que hay una situación de desconcierto, en la cual seguramente hay un elemento añadido, que siempre todos pensábamos que iría primero al país vasco y luego a Cataluña, y de repente se encuentra Cataluña por delante del país vasco y diría que los mismos vascos estáis como perplejos y canareados, como me siento, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede haber pasado esto? Bueno, yo confío que se encontrará una salida, ¿no? Pero desde luego, de la experiencia catalana se deduce que si no hay una salida donde los arrechales puedan tener un terreno conjunto de trabajo, es imposible, no hay camino, ¿no? Piensa que aquí, aquí el gran éxito de vez que lo hacen no son consultas, cuando empiezan todo el proceso de consultas, en todos los pueblos y ciudades, Convergencias, Carra, Iniciativa, Lampur, Soledad y Tal, empiezan a trabajar juntos. Y esto es porque les hace descubrir que no tienen que estar de acuerdo, que solo tienen que trabajar juntos, no hace falta que estén de acuerdo. ¿No? Y esto porque me parece que en la escalería está muy lejos de entenderse, por desgracia. Gracias.